Bueno, pues ayer anuncié por mis redes sociales principales como Twitter, Instagram, Discord y el propio canal de YouTube que hoy os iba a subir un vídeo sobre los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo un proyecto personal mío llamado Proyecto Mesozoic Life o Mesozoic Life Project en inglés que como podéis ver en pantalla ha ido variando o cambiando bastante desde su idea original y bueno, como no, no han faltado comentarios de todo tipo desde gente que no tiene ni idea de qué es este proyecto, como es normal, ¿vale? no pasa nada o gente que cree saber toda la historia que tiene pero realmente no sabe ni la mitad y por supuesto, ¿cómo no? gente que se muestra muy impaciente con el progreso de nuestra figura de Spinosaurus así que, don't worry guys, no os preocupéis chicos, aquí os vengo a explicar todo tanto para los que son nuevos como para todos aquellos que estuvieron hace 4 años cuando fue su presentación así que sin más dilación y preámbulos, comencemos Sí, todo comenzó hace como digo 4 años, en 2019 cuando subí un vídeo a mi canal llamado Mesozoic Life Project Presentación donde hablaba de este proyecto que pretendía ser simplemente una miniserie de animación 2D en la que veríamos la vida de diferentes especies de dinosaurios que habitaron este planeta durante el periodo Triásico, el Jurásico y el Cretásico de ahí el nombre Mesozoic Life y que pretendía ser financiada a través de Patreon, ¿vale? un Patreon que aún sigue existiendo a día de hoy, aunque ya hablaremos de eso más adelante y los episodios de esta miniserie durarían unos 10 minutos aproximadamente como máximo aunque el episodio piloto, que sería como el episodio de prueba, a ver qué tal iba todo sería de unos 8 minutos más o menos es decir, para que todos nos entendamos algo muy parecido a lo que es a día de hoy la miniserie de animación 2D-3D del youtuber Death Zone llamada Dinosauria pero algo más larga y puramente en 2D y todo el mundo realmente se emocionó a más no poder o sea, multitud de usuarios apoyaron a esta idea tras ver esos diseños que mostraba en el Patreon y en el vídeo, ¿vale? que eran diseños 2D, ¿vale? pero bastante interesantes desde mi punto de vista estaban bastante genial como ese Concavenator que era casi el dinosaurio insignia del proyecto pero pronto otro animal acabó destacando más que cualquier otro atentos porque se vienen tiempos oscuros chicos, muy oscuros en ese mismo año 2019 salió la primera parte de la primera temporada de una serie de animación 2D llamada Primal del director Genndy Tartakovsky una serie que sinceramente me maravilló y me impactó tanto que quise aplicar ese mismo estilo 2D al proyecto ¡Ay, pero qué idiota! claramente que fue un grave error ya que la serie Primal es muchas cosas maravillosas sin duda pero no fue pensada para ser realista y amigos y amigas, con todos ustedes aquí tenemos a nuestro Spinosaurus Ramses en su primera aparición pública, digámoslo así sin duda, algunas personas quedaron realmente fascinadas les encantó este diseño del teaser trailer sin embargo, la realidad es que muchos otros no estuvieron para nada contentos con ello ya que la serie, o esta miniserie más bien se había presentado en el vídeo anterior con diseños para mi gusto personal bastante geniales y pasar de eso a esto desconcertó y decepcionó a muchas personas yo en ese momento, que tenía 24 años reconozco públicamente que no supe gestionar nada bien los miles de mensajes de odio que recibí y en general me tomaba bastante mal todo lo referente a este proyecto y de hecho sufrí enfados constantes e incluso depresión ¿vale? como digo, esto es cosa mía simplemente no saber gestionar mensajes de odio de tanta gente aunque ya os digo realmente a día de hoy no pienso que fuera para tanto pues al final cada persona en este mundo tiene una opinión ya sea peculiar o no de igual forma este estilo de animación original era muy diferente al estilo que queríamos acabar mostrando que es este otro que tenemos en pantalla donde creo yo que la diferencia es bastante notoria y sobre todo me gustaba que este nuevo estilo de animación 2D era novedoso ya que si bien se habían visto a otras series documentales representadas en dos dimensiones este estilo era bastante diferente ¿vale? bastante diferente incluso a Primal sin embargo no se pudo mostrar este estilo por falta de fondos ya que ya se había apagado previamente ese teaser trailer que decepcionó a tantas personas de modo que pasemos ahora a otra idea que tuve para poder lograr financiar o sea reunir dinero para poder hacer esta miniserie tal y como veis un tiempo después comenzó la primera campaña de kit started del proyecto con el objetivo como veis de recaudar en dos meses los fondos necesarios para el episodio piloto sin embargo esta campaña fue un rotundo fracaso o sea fue fatal y esto según mi opinión ocurrió por dos motivos principales la primera la meta a alcanzar era demasiado alta y también que no se hizo prácticamente nada de publicidad la verdad o sea no había dinero para nada de hecho el mismo trailer de esa campaña era el mismo teaser que había subido yo a mi canal o sea literalmente no había nada nuevo y claro la gente no mostró nada de interés siendo por supuesto un fracaso total como he dicho pero por supuesto la clave aquí y en la vida es siempre aprender de tus errores y continuar adelante siempre y cuando creas en lo que haces de modo que llegados a este punto comencé a pensar en ideas para recaudar fondos como crear una página web que a día de hoy sigue existiendo y que se puede poner tanto en inglés como en español donde simplemente se brinde información del proyecto además de que en su día se podrían comprar diferentes posters realizados por diferentes artistas como Raúl Ramos o Julio Lacerda donde estaban representadas diferentes criaturas prehistóricas la mayoría de ellas dinosaurios que fueron escogidas por los miembros del Patreon en aquel momento pero a día de hoy están todas agotadas pero bueno que sabe igual eso cambia en el futuro de igual forma la que para mí fue la mejor idea que tuve fue como decimos aquí en España sacar dinero de debajo de las piedras porque yo en aquel entonces no tenía trabajo como tal vale YouTube no me daba para vivir ni de coña y conseguí financiar el diseño modelado impresión y pintado del primer prototipo de la que es a día de hoy la primera figura coleccionable de mesos es decir nuestro espinosaurus macho adulto tramsés aquí lo tenemos en pantalla muchos lo conocerán de sobra otros puede que no así que aquí lo tenéis sin duda alguna un diseño realmente único que no es otra cosa que el fruto del trabajo de tres artistas que yo valoro muchísimo tanto a nivel profesional como personal y son los que estáis viendo ahora en pantalla sin duda alguna quiero dar las gracias públicamente a estas personas porque este diseño no sería lo mismo sin su intervención y hablando de este diseño esta figura pues decir que ha causado sensación entre los coleccionistas es quedarse corto aún hoy en día sigo recibiendo mensajes de gente que quiere esta figura comprarla como sea tras ver este nivel de entusiasmo por esta figura dediqué todos mis esfuerzos a financiar la producción en masa de este producto para poder así venderlo a lo largo y ancho de todo el mundo y como no me encontré con diversas dificultades vale nada nuevo en este proyecto por supuesto en los diferentes intentos el primero de ellos fue desde la plataforma de Wix es decir desde la propia web de Mesozoic Life donde al igual que vendía los posters que he mencionado antes traté de realizar una especie de preorder o preventa donde diferentes usuarios que quisieran podrían aportar su dinero y de esta forma reservar su figura para yo así acumular esos fondos y poder fabricarla y una vez fabricada se le mandaría al usuario que pagó e irónicamente fue también esta preorder que se colapsó quiero decir en dos o tres días nada menos que 246 personas habían aportado su dinero para apoyar esta preorder y como digo se colapsó de forma espectacular ya que la cantidad de dinero que entró hizo que simplemente bloquearan mi cuenta de Paypal y bloquearan lo que es la entrada de dinero también en la web ya que había que verificar pues que todo era legal y demás lo cual por supuesto está bien es la seguridad del cliente pero al ver que todas estas gestiones me llevarían por lo menos un mes para verificar todos mis datos personales el que estaba empadronado en Santander que era donde vivía en ese momento y demás vale un montón de gestiones tuve que subir un vídeo de que se cancelaba esta preorder y obviamente todas las personas que pagaron tuvieron su dinero de vuelta vale se les devolvió el dinero y nada una vez solucionado todo este problema después decidí que mejor no volvía a Wix sino lo que haría sería una campaña de Kit Started que de hecho la hicimos y fue bastante mejor que aquella primera campaña para la serie 2D desde luego pero no pudo tener éxito al final por dos cosas principales la meta era demasiado alta para alguien sin haber tenido experiencia previa ni otros proyectos exitosos y también muy importante justo en la etapa final de esta campaña tuvimos que competir de forma directa con otra campaña exitosísima vale que salió en ese momento y puedo decir con sumo orgullo que yo ayudé a financiar ese proyecto pero bueno como digo ese segundo intento también falló y la verdad fue difícil pero pude recordar esas palabras que os dije antes amigos pues a pesar de que yo en mi vida en general siempre he pensado esta otra de que una buena retirada a tiempo es una victoria en esta ocasión me repetí a mí mismo esa frase que os quiero dejar también a vosotros que es que si de verdad crees en algo en la vida si de verdad te importa algo a pesar de las adversidades a pesar de los fracasos hay que seguir adelante amigos y así fue como lanzamos en 2022 importante la última campaña de hecho así era titulada en inglés vale la campaña final nos pusimos a investigar debidamente cuáles eran las mejores fechas para hacerlo cómo publicitarlo debidamente contactamos a diferentes creadores de contenido otros simplemente sin que yo les contactara apoyaron el proyecto subiendo vídeos o hablando del tema en sus redes sociales cosa que os es que agradezco muchísimo y al final la suerte nos sonrió y 370 patrocinadores nada menos apoyaron el proyecto y lograron que este proyecto se pudiera realizar aportando un total de 23.848 euros una cifra que para mí es increíble de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado ya sea compartiendo el proyecto ya sea apoyado de forma directa y demás la verdad es que significa mucho para mí que para el que no lo sepa por cierto todos los días 20 de cada mes ya que se ha cuadrado así voy publicando actualizaciones en la campaña de kit started en la pestaña de aquí de actualizaciones las novedades que van surgiendo es decir como vamos avanzando con el progreso de la fabricación o producción de esta figura de Spinosaurus y el próximo lunes 20 de marzo mencionaré que ya hemos completado con éxito la fase más cara de toda la producción y que tiene que ver con el molde de acero aquí tenéis algunas imágenes aunque no todas pues me reservo algunas para dicha publicación el 20 de marzo así que ya sabéis si queréis estar informados todos los días 20 os recomiendo acceder aquí ya que las últimas actualizaciones son todas públicas aunque claro a los patrocinadores se les manda un correo automáticamente cada vez que publico algo ahí y bueno después de esta explicación de cómo va la figura de Spinosaurus y de cómo podéis ver las actualizaciones que voy publicando sobre ello pasemos a hablar de uno de los cambios más relevantes e importantes que tuvo MesoSoygLife con el tiempo para poder hablar de esto nos debemos remontar al año 2021 y es que tuve esta idea de cambiar totalmente el estilo de animación de 2D a un 3D mucho más realista así que de cierta forma se podría decir que en 2021 la idea era hacer una miniserie CGI con dinosaurios que claro se subiría a mi canal de YouTube y claro esto fue un boom espectacular de hecho puede que algunas personas incluso olvidaran mencionar que lo que yo quería hacer era una miniserie y algunos interpretaron que lo que yo estaba haciendo en mi canal era no sé un Walking with Dinosaurs 2.0 o algo por el estilo ya os digo que no hay nada más lejos de la realidad aunque sí que es cierto que muchos de los modelos 3D que se crearon más adelante como nuestro Concavenator Corcovatus o incluso nuestro Giganotosaurus Carolini se veían bastante bien y la gente se emocionaba cada vez más por lo tanto al cabo de los meses y en paralelo con todo lo que acabamos de contar de lo de la figura de Spinosaurus y demás se hicieron diferentes pruebas con varios programas de animación 3D como Blender Maya Cinema 4D incluso para lograr definir por así decirlo un estilo final para la serie y entre medio de esto hice una colaboración con el animador Julian Johnson Mortimer que de hecho esta es como la prueba que más bombo dio porque esta persona tiene un canal de YouTube donde sube sus animaciones de sus criaturas y demás que tienen millones y millones de visitas y como curiosidad esta persona ha animado a diferentes criaturas que vimos en algunos de los documentales que más nos llamaron la atención de nuestra infancia y entonces lo que hicimos fue hacer una colaboración con él donde usó nuestro modelo de Spinosaurus para mostrar al público ese potencial visual que tenía Mesozoic Life en Maya nada más y nada menos y sinceramente yo tras diferentes pruebas y demás lo que más me convenció es Blender y este sería como digo el estilo de animación que a mí me gustaría para la serie y finalmente todos los miembros del equipo decidimos que el episodio piloto de Mesozoic Life o sea el primero de todos sucedería en la Argentina Cretácica donde claro nuestro Giganotosaurus Carolini llamado Eneas sería el protagonista y el equipo comenzó a realizar diferentes artes conceptuales storyboards e incluso animáticas tanto 2D como 3D todo esto para realizar un tráiler de una duración aproximada de minuto y medio que usaríamos para una nueva campaña de kit started para este episodio piloto llamado Dinastía de Titanes lamentablemente todos los miembros importantes del proyecto en lo referente a animación 3D como Paleoedgy o Max Bellomio acabaron estando muy ocupados en aquella época y de hecho hasta día de hoy siguen bastante ocupados por lo tanto digamos que ese tráiler que os digo se quedó ahí en una pausa indefinida ya que por ejemplo Max tiene bastante trabajo ya como para pensar en mi proyecto porque está llevando a cabo una campaña de kit started para financiar su propia serie documental CGI pero no de dinosaurios sino de mamíferos prehistóricos como este entelodóntido llamado Diodon y además su serie estará narrada por el zoologo y aventurero Nigel Marvin así que si hay alguien que me está viendo y que buenamente puede y quiere apoyar económicamente esta campaña para que este documental llamado Forgotten Bloodlines Agate pueda realizarse os dejaré un comentario fijado con el link de esta campaña pero como digo de momento el tráiler no ha podido hacerse y está ahí a la espera de que alguna persona en la que yo confíe lo suficiente y que sepa de Blender pueda agarrarla y pues intentar de alguna forma terminarla desde luego ya os digo esto es una lástima porque llevo muchos meses muchos meses muchos meses esperando buscando pero lamentablemente no se ha podido seguir avanzando con esto y por tanto de forma paralela al desarrollo de esta figura de Spinosaurus decidí hacer otra cosa y pasamos pues al último punto de este vídeo si el tiempo pasó y comencé simplemente a perfeccionar estas historias que tenía pensadas para mi miniserie que son eso historias cortitas autoconclusivas y demás y de pronto agarré la historia esta del Spinosaurus vale que más que nada porque bueno es el animal insignia del proyecto ya sabéis el loguito del Spino y la M y la L luego también está la figura de Spino en producción vale creo que se entiende a lo que me refiero y comencé a alargarla un poco a escribir 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 desarrollar un poquito lo que sería esta historia de forma entretenida a la par que realista vale se ha hecho un esfuerzo ahí bastante interesante aunque como toda historia de dinosaurios contiene especulación y diversas situaciones que se dan para entretener al lector ¿no? y de hecho si actualmente tuviera que adaptar esta historia en formato documental tipo por ejemplo Prehistoric Planet duraría entre 30 o 40 minutos fácilmente algo que a día de hoy es imposible de costear para cualquiera de nosotros hagamos las campañas que hagamos de Kit Started vale así que decidí de entre todas las formas que podía contar esta historia que fuera un cómic un cómic al más puro estilo de The Age of Reptiles de Ricardo Delgado o también Cretaceous de Tad Galusa estos son cómics que no cuentan con narración o diálogo y que pueden por lo tanto ser leídos por cualquier persona del mundo sin depender de saber un idioma actualmente este cómic llamado Río de Gigantes se encuentra en desarrollo y mi idea actual es que tenga un mínimo de 150 páginas y por el momento no quiero dar ningún tipo de fecha en la cual saldrá este cómic la cosa quiero que vaya poco a poco avanzando de forma secundaria con el tema de la figura de Spinosaurus que es a día de hoy lo principal del proyecto eso sí iré pasando novedades y algunas imágenes algunos bocetos algunos diseños finales por mis redes sociales como Twitter Instagram Discord y claro por la pestaña de comunidad de YouTube ¿ok? y bueno para finalizar quisiera dedicar un mensaje a todos esos usuarios que opinan que les resulta decepcionante que esta miniserie con todo el potencial que tenía y demás pase a ser un cómic y yo les diría que básicamente la serie como tal o miniserie más bien perdón no se ha cancelado como tal simplemente está en pausa ya que como he dicho y he explicado antes todos los artistas 3D que estaban en mi equipo están muy ocupados así que este cómic es solo una forma de expandir la historia original que es la del Spinosaurus y quién sabe si en algún momento saldrá algún tipo de avance realizado en CGI o 3D como le quieran llamar que sería como el comienzo de la historia y que luego esta última continuaría en el cómic hay muchas posibilidades y aún repito no se han descartado desde luego pero sin duda todo el esfuerzo y empeño que he puesto en este proyecto para entretener a mi público no habrá sido en vano ya que de cierta forma es como una especie de regalo de mi parte para todos aquellos que me sigue porque adora a más no poder los documentales o en este caso las series de dinosaurios y claro la idea original era que todos juntos lográramos hacer algo grande y bueno antes de que se me olvide mencionarlo el Patreon oficial de MesoSerk Life todavía sigue activo lo que pasa es que se ha actualizado lo tendréis en la descripción así que nada amigos una vez dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que todos aquellos que hayan llegado hasta aquí lo hayan entendido todo bien pero si no por supuesto ya tenéis la caja de comentarios para hacerme cualquier pregunta nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!